Carole plebe, ¿qué estamos en la casa? Cruz, Carla, Díaz, Consentira, Torres, Victoria, Anel, visitaria, Aparicio, Mario, Hey, de Rickett, ¿qué onda, güey? Apasionada de Gerardo Ortiz, Lenis, ¿cómo estás, chiquita? Te mando un besote. Esle, Guadalupe, Jómez, hola, chiquita, ¿cómo estás? Chante, Soto, Wendy, Montoya de Chapado, Puro, Nueva York, chiquita, aquí estamos. Miguel Miranda, Jr., ¿qué onda? Saludos, Luis, Paloma, Díaz, Apasionada de Gerardo Ortiz, Lupe Cruz, Sheila, Marredi, Chávez, Reina, Kathy Ruiz, y saludos a todas las reinas de Gerardo Ortiz y las nenas de Batson, Puro Batson. Norma, Alicia, Mejía, Arianna, Rosa, Isabel, Consentira, Rivas, Omar, Maldonado, Ángel Tapia, Zitali, Hernández, Alex, Arriaga. Por eso soy el señor, el muchacho de los llanos. Hermanos, cambia torres, combate, torres espectadores. Apoyarlo por los atrás, por Gonzalo y su muchacho. Alex Arriaga, compa, ¿cómo estamos? Take us all the way. ¿Fierro? Liliana Marrufo y Juan Salinas. En tu Albuquerque, New Mexico. Nueva México, viejo. Aquí estamos. Damas de Gerardo Ortiz. Maldito, por eso soy malo de torres. En la mafia conocido. En mi honor para mi gente. Hola, yo soy la abuela Sotero. Jenny Consentira. Orozco. Muchas gracias por el regalo, chiquita, de todos los Batson Boys. Anita Rodríguez Lucero, chiquita de Georgia. Muy pronto yo voy a estar ahí para comer todo tu cocina, chiquita. Todo el morio vas a ser mío. Vas a estar aquí en mi pinche estómago. Fierro. Y también a los Batson Boys de San Antonio. ¿Qué onda, plebes? Puro Batson. Ya sabes. Mira, estoy aquí en la casa. Tengo hambre. No sé qué comer. Espera. Voy a empezar con este chinga. Mira. Este es un pinche banana. Los hombres nunca deben comer las bananas así. Primero tienen que cortarlo. Porque ese se parece como un pinche verga. ¿Ok? A los hombres nunca debería tener un verga en la boca. En la boca. ¿Me entiendes? Así se come las pinche bananas de los hombres. ¿Ok? Así. ¿Qué? De eso somos chingones. ¿Ok? Puro Sinaloa. Saludos, compa. Chiquilín de la Sierra. Eso es todo. Ahí nomás. Definitivo. Feo.